hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos gracias por sintonizar un nuevo episodio acá hoy les traigo test server de este fin de semana algunos cambios en el leash voy a leerlos para que tengan una idea a pesar de que acá me dice otras estadísticas unos cambios y se los voy a leer directamente de la página del tercer el rollo va a tener una vida de 111 que estamos hablando de estadísticas en nivel 8 una velocidad de 60 kilómetros la habilidad de repulsión va a seguir va a seguir durando 10 segundos que a mi parecer todavía sigue siendo demasiado p en 10 segundos destruyes a cualquier robot que se cruce en frente de ti están haciendo este robot demasiado p para poder volver a activar la habilidad antes eran 20 segundos como pueden ver en pantalla así el tiempo de espera pero ahora es de 17 segundos mucho más opé todavía el alcance de la habilidad antes era de 600 metros gracias a dios lo han disminuido a 350 metros me parece que es algo mejor más ajustado esto del alcance de la habilidad 600 metros era un bruto total y era algo que estaba demasiado operado la reducción de daños sigue estando en el porcentaje de 90% y la redirección del daño sigue estando en el 35% por ciento esas son las estadísticas en este nuevo test server y vamos a ir a una batalla para probarlo tengo equipado también acá el ares para ver si alguien me aplica el rompe escudo y a todos los robots los tengo equipados con rompe escudo para decir no consigo algún algún escudo que me pueda servir de utilidad vamos a darle play y vamos a ir a ver qué nos sale bueno gente ya estamos acá en una partida vamos a probar de que va el rompe escudo y también vamos a probar el robot leach como todos saben el leach le han hecho unos cambios como vieron al principio del vídeo de todas formas ahorita cuando nos toque utilizarlo se los voy a recordar lo voy a volver a nombrar pero vamos a ver si sacan ares y sacan tengo un problema con lo de las teclas no sé por qué bueno sí sé por qué déjenme hacerlo rapidito ahí lo tengo perfecto ya puedo utilizar la mira porque es que no lo hubiera colocado y pues se me ha puesto una tecla y se me quedaba hay alguien con un cubo no se lo podemos alcanzar no lo destruyeron esto no sé que tiene no me voy a sacar por allá porque no tiene escudo para que voy a avanzar y esto que tendrá me he encontrado con un agente que tiene una manía loca 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 de este robot de Loki en el TET Server lo tienen como la lata hay aquí está el rompe escudo rompe escudo vamos 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 que se ofrece a verles por la casa uy aquí también tenía el rompe escudo pero no pude hacer nada porque ya no lo tenía disponible vamos a bailar un poquito acá vamos a bailar un poquito acá a ver si podemos hacerle daño a ese bulwark uff ya estoy muerto perfecto vamos a ver si podemos sobrevivir 3, 2, 1 adiós a la Natasha vamos a ver si sale alguien con compro escudo no vamos a cambiar el robot ya está este dios lo que tenía que dar por allá hay un coño por allá hay un me quito una bola si no es el Loki otra vez me he encontrado con este piloto que solamente ha utilizado el el ah este tiene el nexo de nada vale dispararle que apenas termine el nexo vamos a hacerle su jugada vamos a ver quedan 7 minutos este se quedó blindado ok no sé verdad porque alguien utiliza un lego uy para qué me están esperando este hijo de su mamá me pudo ganar a la final vamos con el leash para probarlo fíjense acá para simplemente ver cómo funciona es un lego que va a quedar demasiado OP vamos a terminar de destruir este que está dormido acá de lo más placio hay gente que se mete al tercero simplemente que pasa eso da da como coraje porque no sirve no no debería de meterse a hacer nada porque si no si no va a hacer algo uff aquí viene mi otro compescudo vamos a romperlo es un Burwar pues esperemos que active el escudo aquí lo tengo compescudo se lo traspaso ahí le tengo la habilidad fíjense la habilidad tiene un alcance ahora de 350 metros ahí me llevo hasta el final hice lo que pude pero vamos a sacar el próximo leash aquí al lado hice lo que pude allí la habilidad te vas a pasar las paredes fíjense acá fíjense cómo te vas a estrapar véanlo ahí me parece que esto es demasiado OP esto es una burla para los jugadores sacar a un robot tan poderoso ahí creo que se está usando y aparte del rompeescudo que debilita prácticamente que a todos los robots que le pueden dar carga como el Fenrir como el Burwar como el mismo Ares uy acá hay otro rompeescudo vamos a ver si lo acciona ahí está bueno no dio chance porque le bajaban el escudo de una vez pero ya saben cómo funciona si no saben cómo funciona y todavía tienen dudas les voy a dejar en la descripción el enlace de mi video anterior que hablo solamente del tema del módulo de rompeescudo lo puedes visitar y puedes chequear de qué va a ser ese módulo pero en mi opinión personal el Ares está demasiado roto viene demasiado OP y están destruyendo al Ares con la intención de que no haya prácticamente ningún enemigo que le pueda hacer fuente es mi opinión puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios qué tal lo ves para que sepas la habilidad traspasa las paredes es decir que no te vas a poder esconder a pesar de que la habilidad depende de que le hagan daño siempre hay alguien que le hace daño siempre va a haber alguien que le hace daño o sea la idea es que no hagas daño pero igual imagínate si estás en un tú a tú face to face en una pelea de frente te aplica la habilidad ya sabes que no le vas a hacer daño no vas a disparar pero la habilidad dura 10 segundos en 10 segundos yo te aseguro que ese robot te destruye ¿por qué? porque está equipado con 4 armas medias entonces te va a volver absolutamente mierda en menos de 5 segundos 6 segundos te destruye ponte tú que medio puedas aguantar si tienes las stand o en su defecto estés equipado con el módulo face shift que medio te haga sobrevivir con eso pero ese módulo vale 40 pilas de energía entonces imagínate el servidor va a estar atestado de módulo face shift módulo rompe escudo y de los nuevos leach porque los clanes tops van a cambiar a los sales por los leach y así sucesivamente y va a ser un ciclo como que nunca acabar es algo lastimoso pero es así sacan un robot OP lo nerfean sacan algo que va a destruir su escudo el escudo impenetrable del del Ares y sacan un robot que tiene la habilidad que también traspasa el escudo del Ares no tan solo traspasa paredes sino también traspasa el escudo del Ares entonces ojo el del Ares el de cualquier escudo realmente traspasa también cualquier escudo entonces es algo que está demasiado OP me puedes dejar tu opinión que como le ves el futuro al juego yo lo veo bastante como Chris con la próxima actualización supongo que van a sacar el módulo rompe escudo junto al robot leach para que sea totalmente una máquina indestructible y pues la gente que gaste dinero pues se vea en la obligación de gastar dinero para salir en el top si te gustó el video me puedes ayudar con un like te agradezco ese apoyo lo puedes compartir con tus amigos y nos vemos en un próximo episodio pilotos bye bye un próximo episodio